último momento. Vamos a establecer comunicación en directo con la compañera Julie Calix. Mostramos video se ha encontrado una mujer muerta allá en San Pedro Sula y aquí como la ribera de un río. Una mujer muerta. Una mujer muerta en el río Zapotal. Ahí la fueron a tirar. Ahí la fueron a tirar. Qué tremendo. Mire, y desnuda. Semi desnuda. O desnuda. Porque. No fue que la corriente la arrastró. Sí, sí, hasta ahí vamos a mostrar. Tremendo. Zuli, qué más detalles tiene usted ahí en el lugar. Así es, el don Eduardo televidente, se te abre como la televisión digital, definitivamente imágenes fuertes que estamos observando en este momento, ya captadas por el toro Mengíbar, exclusiva, te abre como la televisión digital, este hecho chantesco. Esta dama, al parecer, pues, la habrían asesinado río arriba. La habrían asesinado río arriba. Este es el río Zapotal, que colinda con diversas colonias en todo este sector. Y esta mujer la habrían asesinado río arriba. La tiraron, la tiraron, la tiraron en este sector. Al parecer, bueno, se habría ahogado también, ¿verdad? Puede ser. Puede ser también que se haya ahogado. Y tiene que ser medicina forense el que venga a este sector para poder disipar todas las dudas. Anoche se dio una fuerte tormenta en este sector de la zona norte. Y al parecer, pues, el cuerpo fue arrastrado. Y como este río, una de las características principales es que tiene mucha piedra, pues, me imagino yo que el cuerpo vino golpeando a varias de ellas, se desprendió de su ropa en su totalidad y quedó enganchada en este árbol que estamos observando ahí. La policía, pues, ya ha venido a este lugar, se mira que podría ser una dama de unos 40 años de edad, según lo que se puede observar, unos 40 años de edad. Al parecer, pues, se observa su cabello como de una, como cafecito, tirando a pelirrojo, tirando a rojito, y de tres de blanca. Pero obviamente, a saber cuántas horas tendrá ya de estar aquí, al interior de este río, que, como les digo, en horas de la madrugada, se reportó una pequeña crecida. Y ya a esta hora, pues, que ha bajado su caudal, que observa, se observa ya cómo ha quedado enganchado el cuerpo de esta mujer. Las dos hipótesis que se manejan por aquí, una es que la hayan quitado la vida, río arriba, y la otra es, pues, que se haya ahogado, que se haya ahogado. No sé si en horas de la madrugada, tal vez, ella decidió meterse al río, y perdió el control, tal vez, de la crecida, y se haya ahogado. Pero aquí vamos a esperar, si tenga medicina por entre, que haya el reconocimiento, y si algún familiar, ¿verdad? Si viviese en estas zonas, alrededores, la reconoce, pues, que se haga presente a este sector, y que desde ya, pues, pueda listar cualquier tipo de papeleo. Así que una mujer muerta que se reporta aquí en la zona norte del país, exactamente en el río Zapotal, y la cual, pues, está al interior de este río. Ahí está enganchada, completamente desnuda. Lamentable, pues, noticias que tenemos que informar desde este punto del territorio nacional. De manera exclusiva, con las imágenes del Toro Mengíbar, nuevamente a serenita.